Esto que ves aquí atrás es todo el proceso de tener una prótesis. No es tan fácil como que vayas al Walmart y compres una prótesis, porque tienen que hacerse a la medida. Individuales, tienen que casar exacto. Como una bisagra de una puerta, no puede haber un margen de error, porque este vacío que se forma cuando está exacto, es el que permite que puedas caminar y no se te salga, porque pesa bastante, aunque no lo crean. No pesa un kilo o dos kilos, pesa bastante. Y si tú caminas y no está bien ajustada, se te puede caer. Además, depende del tipo de prótesis. No es lo mismo la que le vas a poner a un niño que está en desarrollo, que está creciendo, a la que le vas a poner a un adulto mayor, a un deportista, a un adulto. Depende del tipo de fuerza, depende de la edad, depende del tipo de amputación, depende de qué tan larga sea. Hay muchos factores a considerar y todo eso se tiene que ver, se tiene que practicar. Hay un entrenamiento que prácticamente tome. Aprende a usar su pierna nueva. Y este entrenamiento es el que te va a decir qué tanto puedes retomar. O solo puedes ir a caminar, o puedes ya hacer ejercicio, puedes saltar, puedes competir. Aquí es donde realmente la barrera de qué sí puedes y qué no se puede hacer, se define.